Para Almería, destacando sobre todo esa infraestructura educativa con esa primera piedra del Colegio de Almerimar que era tan sumamente necesario. Yo quisiera destacar el hecho de la área que lidere y gestiona a ciudadanos, como son economía, empleo, educación, asuntos sociales o justicia, turismo y administración local, el gran impacto que están suponiendo en la evolución positiva que afortunadamente está teniendo Andalucía durante esta legislatura. Y eso teniendo en cuenta el escenario tan sumamente drástico que, por desgracia, estamos teniendo en no estar suponiendo la COVID. Por eso yo creo que es mucho más valorable justamente esa gestión en este escenario sumamente espinoso y complicado y que, sin embargo, Andalucía se está convirtiendo en locomotora, por qué no decirlo en locomotora económica en este país. Está siendo un referente, un paradigma y yo creo que también quisiera destacar ese espíritu emprendedor que está demostrando que tenía nuestra tierra, que tenían los andaluces y lo único que necesitaba es que se le diera por parte de los gobiernos, en este caso del Gobierno de la Junta de Andalucía, el impulso suficiente para que pudiera convertirse, como he dicho, en locomotora de España. Y voy a dar los datos, ¿no?, porque yo creo que eso lo dicen todos, ¿no? Andalucía, afortunadamente, está recuperando esas cifras que teníamos de empresas inscritas en la Seguridad Social antes de la pandemia. Si en el año 2019 teníamos 264.970 empresas, pues hay que destacar que arrancamos este 2022 con 264.859, según los últimos datos que se han dado a conocer en el pasado mes de diciembre. Solo en el mes de diciembre, y este dato yo creo que es destacable, se crearon casi 12.000 empresas más que en el mes de noviembre. Estamos hablando de 12.000 empresas más solamente en un mes. Y si comparamos estas cifras con el periodo del año 2020, pues sin duda alguna que las cifras son indiscutibles. Estamos hablando de 8.270 empresas más que en diciembre del año 2022. Es decir, 8.200 empresas más en el año en diciembre de 2021 comparando con diciembre de 2022, que estamos un 3,2% por encima y cuatro décimas por encima de la media nacional. Esto también hay que destacarlo, obviamente, estando en Almería, los datos que tenemos en Almería. Almería cerró diciembre con 29.510 empresas dadas de alta. Estamos hablando de un 2,86% más que en el año 2022. Estamos hablando de que hay más de 600 empresas que antes del periodo de COVID, y yo creo que eso es muy importante. Y quisiera resaltar que, obviamente, esos datos son producto de las medidas que ha puesto el Gobierno de Ciudadanos, que sin duda alguna está generando confianza y permitiendo el crecimiento en Andalucía. Y yo diría que esto se está llevando a cabo justamente por unos datos que son indiscutibles. En primer lugar, esa bajada de impuestos, de la que ya, afortunadamente, vamos a poder gozar todos los andaluces en este año 2022, de esa eliminación de trabas burocráticas. Como sabéis, son tres los decretos que se han aprobado en el Parlamento de Andalucía para eliminar trabas burocráticas de esa tarifa plana que impuso Ciudadanos ya desde la pasada legislatura y se ha venido aumentando y mejorando en esta legislatura, en donde la gestión de la Consejería de Empleo por parte de Rocío Blanco es sumamente excelente y, por supuesto, las diversas ayudas que se están llevando a cabo, tanto autónomos, pequeñas y medianas empresas, tanto por la Consejería de Ciudadanos de Empleo como, por supuesto, por la Consejería de Economía. Todos estos datos, toda esta iniciativa que está poniendo en funcionamiento Ciudadanos, pues hacen que los andaluces que quieran iniciar un proyecto puedan llevarla a cabo, porque, sin duda alguna, lo que están es generando confianza, seguridad y, en consecuencia, pues contribuyendo a una mayor inversión, ¿no?, por parte de distintas empresas, autónomos, emprendedores que quieren iniciar un negocio aquí en Andalucía y, de ahí, ese cambio y ese giro que está dando Andalucía, afortunadamente, como digo, gracias a esa gestión de esas políticas liberales que pone en marcha Consejería, lideradas por Ciudadanos, como es la de Economía y la de Empleo. Las cifras son objetivas, ¿no?, y para esto tenemos los datos que da el Observatorio Económico Semanal, que, como digo, pone de manifiesto esa marca de Ciudadanos en el Gobierno y en la gestión de las políticas en Andalucía. Tenemos que crecer el comercio al pormenor en un 17%. Estamos hablando de dos puntos y medio más que la media de España, pero tenemos que también crecer el comercio en las grandes superficies, ¿no?, que estamos con un crecimiento casi del doble a nivel nacional. La seña de identidad en Andalucía yo creo que es clara, ¿no?, la seña que pone y el sello que pone las políticas liberales de Ciudadanos en Andalucía. Sus consecuencias, la forma de gestionar, sin duda alguna, que son positivas para Andalucía. Ciudadanos llegó a Andalucía con una premisa clara, y era que el dinero de los andaluces tenía que ser para los andaluces. De ahí que yo quisiera destacar el hecho de esa licitación que ha sido aprobada recientemente por la Junta de Andalucía, que se cifra en mil millones de euros en estos primeros 11 meses, en esos primeros 11 meses del año 2021, y que ha supuesto un incremento de un 55,7% interanual, lo que supone también que estamos justamente por encima de lo que el resto de las comunidades autónomas han invertido en licitación de obra pública, ¿no?, estando el resto de las comunidades autónomas en un 54% y en Andalucía, como he dicho, por encima de ese 55%. Yo diría, y lo repito, ¿no?, pero es que creo que es fundamental y necesario que las consejerías que lidera Ciudadanos, las consejerías de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, la consejería que lidera, liderado por Rogelio Velasco, la consejería que lidera Rocío Blanco, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, junto con el impulso y las ayudas que está dando la consejería que lidera el vicepresidente Juan Marín, de Turismo y Administración Local, pues están siendo claves, sumamente claves, para que Andalucía, por fin, pueda estar demostrando todo su potencial, ¿no?, y desplegando todo ese potencial que se sabía que tenía Andalucía, pero que, como digo, faltaba ese empuje claro y esa ayuda por parte de la Administración. Estamos hablando de unas ayudas que, sin duda alguna, están dinamizando la economía, y no porque yo lo diga, ¿no?, porque los datos están ahí, y yo creo que los datos objetivos, obviamente, no mienten. Andalucía está alcanzando un máximo histórico, un máximo histórico como demuestran, como digo, los datos. Estamos hablando de que uno de cada dos afiliados o cotizantes de la seguridad social en el régimen de autónomos vienen de Andalucía, pero es que también se ha producido un incremento en las afiliaciones de la seguridad social, también aquí en Andalucía, creciendo durante el año 2021 en un 3,80%. Y si miramos las cifras del paro, que, lógicamente, son sumamente importantes, pues también hablamos de que el paro en Andalucía, afortunadamente, se ha reducido en 14.607 personas desde diciembre del pasado año. Estamos hablando de un menos 1,8%. Estamos ahora mismo que las cifras del paro se sitúan por debajo de los 800.000, que es el nivel mejor que hemos tenido desde diciembre del 2019. Es decir, que, afortunadamente, Andalucía está volviendo a los índices de la época antes de que llegara esta terrible pandemia de COVID. Y es verdad que, obviamente, podemos ser optimistas, ¿no?, pero esto no tiene, lógicamente, que dejarnos perder el objetivo final, que es conseguir un empleo cada vez, obviamente, más estable y de calidad aquí en Andalucía, ¿no?, para que esos índices que yo acabo de dar, pues, obviamente, sigan creciendo. Por eso es verdad que, bueno, que quisiera destacar los datos, ¿no?, que el Gobierno de la Junta de Andalucía, pues, aporta, ¿no?, y es el hecho de que se estima, y las previsiones del Gobierno de Andalucía, se estima que la economía aquí, pues, crezca entre un 5 y un 5,5%. Esto supondría un incremento, una generación de empleo de entre un 3 y un 4%. Y yo quisiera resaltar que, si esa estimación de crecimiento de la economía, esa estimación del crecimiento del empleo en Andalucía, sin duda alguna, viene marcada por las políticas de Ciudadanos, por las políticas de las consejerías que lideran Ciudadanos, como son las que he dicho, las de economía, las de empleo y, sin duda, las de turismo, que van a hacer que Andalucía no solamente haya sido, sino que continúe y siga siendo, y de ahí la necesidad de que Ciudadanos siga permaneciendo en el Gobierno de la Junta de Andalucía, de que Andalucía siga creciendo, siga generando empleo y siga generando oportunidades para emprender, tal y como se viene demostrando con esos datos objetivos que he venido dando. Yo creo que las políticas de Ciudadanos, sin duda alguna, han sido el mejor salvavidas para los autónomos, para las empresas, para las primas aquí en Andalucía, sobre todo en estos meses tan duros de pandemia, donde afortunadamente Andalucía ha sacado pecho y, como digo, estamos hablando de una recuperación por encima del resto de las comunidades y por encima de la media española. Las políticas liberales, la capacidad de gestión que tienen las distintas consejerías de Ciudadanos, sin duda alguna, han propiciado aquí en Andalucía esa solvencia, esa estabilidad y esa seguridad que, sin duda alguna, hacen que Andalucía siga siendo y contribuya a seguir siendo un motor de economía y generación de empleo para el resto de España.